Música Hemos estado lento este hermoso lote, tiene luz, tiene agua, tiene teléfono, tiene internet, tiene vías pavimentadas, cerca a Walmart, cerca a los hospitales, cerca a las playas, cerca a la I-75, cerca a la 41, un cuarto de Acre, muy bonito para la venta, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, 23.900, espectacular este lote, mirela, por aquí vamos a ver todo el lote, la entrada hasta el canal, este lote está espectacular, está al lado de dos casas, esta casa y esta otra casa, este lote, aquí puede ser la casa de sus dueños, nosotros la ayudamos a hacer la casa, hacer los planos, a cotizar para la ciudad, todo, aquí tiene esta casa a este lado, y esta casa a otro lado, tiene dos casas nuevecitas a los lados, este lote se puede limpiar, fácilmente, nosotros la vamos a limpiar, la ayudamos a hacer los planos de la casa, le colaboramos con todo, Sergio Jaramillo, llámenos, este, aquí en la parte, tiene una zona que es una especie de canal, este hoy no está seco, pero esta zona también le sirve a usted, mire, esta zona para pasear, libre para usted, muy bonito, mire, porque hay casas, al bolito, lo puede cerrar, como ese cierre que hay allá, llámenos, Sergio Jaramillo, cerca a las playas, cerca a los centros comerciales, cerca a la I-75, a hora y cuarenta en Miami, a dos horas y media de Orlando, a hora y media de Tampa, que más necesita usted, hacer la casa de sus sueños, ayudamos a hacer la casa, tiene dos casas nuevecitas a los lados, cerca a todo, es la mejor inversión, usted puede invertir este lote, y este lote, los precios de estos lotes, pueden llegar a cuarenta, cincuenta mil dólares, los tazos son muy bajitos, aquí, nadie le, le quita a usted, este sueño, hacer su casa, la casa, de sus sueños, Sergio Jaramillo, un rato de confianza, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, dos treinta y nueve, cuatro cuarenta, cuarenta y uno cero cuatro, muchas gracias. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina, dos treinta y nueve, cuatro cuarenta, cuarenta y uno, cero cuatro, celular, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete, o, nos puedes escribir al correo, sergiojrialtor, arroba, gmail, punto com, ten, seis cuarenta y uno, o, ten, seis cuarenta y uno, och, och, och. Gracias por ver el video.